La pandemia empezamos a cambiar de los planes y no se nos ha hecho, pero espero que pronto nos vayamos por allá. ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Bien, qué gusto saludarte. ¿Qué tal Eugenio? Enhorabuena por el éxito de Radical. Ay, gracias. Le está yendo increíble, increíble. Ya hemos roto varios récords. Estamos muy contentos. Me alegro mucho. Estuvimos hablando de la película, acuérdate, justo antes de que se estrenara. Y qué bueno que está funcionando, porque la verdad que tiene tanto corazón esa película. Ay, sí. Nos ha dado unas sorpresas increíbles. Estamos muy contentos. Bueno, Alessandra, mucho gusto. José Eduardo, Badir, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Muy bien, gracias. Bueno, cuarto viaje, no sé si cuarta temporada, cuarto viaje con los derbés. Entonces, arrancaron en 2019 con aquel viaje a Marruecos. Después hicieron aquel viaje que yo, es el que quiero hacer, de irme con una caravana por ahí por todo Estados Unidos. Maravilloso. ¿Cómo lo hagas? En medio de la pandemia. Y luego aquel de Jamaica, un poco accidentado, ¿verdad? Sí, muy. Y bueno, ¿y ahora a dónde se fueron los derbés? Finlandia. Finlandia y Estonia. Se fueron a celebrar la Navidad, ¿verdad? ¿De dónde? Cuénteme un poco cómo surge la idea. Bueno, por supuesto nos faltan a Islín y a Itana, que también fueron con ustedes. Bueno, todo surge porque veníamos del calor, veníamos de Jamaica, de estar en el calor y en la playa y quisimos irnos a un escenario que fuera totalmente lo opuesto. Y luego yo me enteré que había en Finlandia, en un pequeño pueblo que se llama Robaniemi, que es donde, según esto, está la fábrica y la casa del verdadero Santa Claus, la villa de Santa Claus. Entonces, creímos que era la edad perfecta para Itana para que visitara al verdadero Santa Claus y decidimos irnos con toda la familia para allá. Y yo no sé si es la primera vez que estaban durante una Navidad todos juntos o porque, obviamente, en otras Navidades habrán estado cada uno, como hay varias familias aquí. Sí, es difícil juntarnos en Navidad por lo mismo. Este es de las pocas Navidades que hemos estado juntos y creo que también... Ha tocado creo que una o dos antes, ¿no? Pero no en un viaje. Pero exacto, sí hubo muchas primeras veces en este viaje, como por ejemplo, primera vez que pusimos un árbol de Navidad todos juntos. Obviamente, casi todo era nuevo para todos porque ninguno habíamos ido a Finlandia. Entonces, sí hubo muchas primeras veces. Y, bueno, a Itana, por cierto, la hemos visto crecer con estas... en estos años, ¿no? Sí. Ya se la ve mucho más suelta y hablando mucho en cámara y todo. Es la primera vez que participa tanto en un... La verdad es que nunca la hemos obligado. Es uno de los acuerdos que tenemos de que... Si Aitana no quiere participar en algo, ella no participa. Y ahora ella fue la que pidió incluso que quería hacer entrevistas. Estuvo más participativa. Ya puede como conectar más con sus hermanos. Ya pueden hacer incluso actividades juntos. Y eso es que... Y cantó hermoso. Y aparte cantó una canción, su primera canción, la primera vez que entra a un estudio de grabación. Grabamos la de Jingle Bell Rock con Jesse and Joy. Y fue su primera vez en un estudio de grabación. ¡Qué bueno! Y, bueno, Badir, después del susto que te llevaste en el anterior viaje, espero que en este no te hayas metido en ningún lío. Pues, mira, un poquito así... Hicimos cosas extremas de todas maneras. No le tuvimos miedo, pero no en el aire. Ahora sí que tocando pisito, tranquilos. Pero, pues, ya sabes, a mí me encanta lo extremo. Así que creo que en esta vacación la gente va a poder vernos igual a todos, haciendo muchas actividades muy divertidas. La verdad, estuve muy orgulloso de mi hermano, de mi familia entera, porque... ¡Venga, equipo! Y le entraron a la competencia y todo, y se puso muy divertido carreras en el hielo. No sabía que les gustaba tanto manejar. Está buenísimo la manejada ahí en la nieve, sí. Increíble. Sí, sí. Me encanta. Sí, a mí me gusta mucho también. De hecho, tenemos nosotros un sitio web de autos, Siempre Autos se llama, y un canal de YouTube que probamos carros y todo. Así que ahí me acordé mucho de cuando vi la manejada en la nieve. Sí, no es increíble, es impresionante. Ahí José Eduardo necesita ponerse un poco con carros, ¿no? ¿Qué dije en el chofer? Mi problema es el estándar, el automático te lo manejo muy bien. Ah, ¿verdad? ¿En el Go-Kart era estándar también? ¿El Go-Kart? ¿Era estándar también o era automático? Ustedes saben perfectamente qué pasó ahí, porque iba ganando yo. Ah, caray, no, 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 alguien sabe qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues por andar recogiendo cámaras y celulares. ¡Ay! Mentira, mentira. Y cuando están, porque obviamente hay cámaras alrededor, ¿no? Están grabando, y me imagino que no todo el rato les están grabando, pero se acostumbra uno a estar, pues eso, por un lado disfrutando de viaje, pasándola bien, pero por otro lado con cámaras que te están grabando. Pues es un fenómeno muy extraño, porque cuando uno ve los realities en la televisión, uno piensa, ay, por favor, si están las cámaras. Obviamente es actuado, o piensas, obviamente es a propósito. Y la verdad es que ahora que lo vivimos nosotros en carne propia, al principio sí hay esta conciencia sobre los primeros días, pero después de verdad, de verdad llega un momento en el que ya se te olvida, ya la cámara es parte del paisaje y... Es como un mueble más, o sea, suena feo, pero es como un mueble más que está ahí así de... Hay algo psicológicamente que no sé explicarte que no es que no la veas, o sea, no es que digas, ah, no, 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 es que sin querer empiezas a dejar de cuidarte en lo que dices y en lo que haces, y llega un momento en el que ya eres tú mismo y ya no cuidas tanto lo que haces ni el lenguaje ni nada. Entonces es complicado. Y luego en la edición, ¿hay alguna cosa que tuvieron que cortar? Porque dijeron, uh, aquí nos pasamos. Normalmente tú no sabes cuántas veces yo he ido a abogar por ese tipo de detalles y es donde más me pelea toda la producción, mis socios, toda la gente involucrada me dicen no, no cortes eso, porque al contrario, aquí se ve que ustedes son humanos como cualquier persona y si cortan ese tipo de cosas, no, ese tipo de cosas son las que los hacen más reales, más honestos, entonces te acaban convenciendo que no cortes lo que quieres cortar. Muy bien, bueno, y me imagino que harán otro viaje. ¿Para dónde se van a ir la siguiente? No, no, yo tengo muchas ganas de, todavía no tenemos definido el lugar, pero yo sí tengo muchas ganas, desde la pandemia, desde antes de la pandemia, el segundo lugar al que íbamos a ir era ahí por el oriente, ya sabes, algo así como... Japón. Japón, Tailandia, Vietnam. Vamos a Dubái. Dubái. Queríamos ser algo así, pero luego cuando vino la pandemia, empezamos a cambiar los planes y no se nos ha hecho, pero espero que pronto nos vayamos por allá. Nada, ya les veo en algún lugar de Asia. Exacto. Es muy interesante. Nos encantaría. Muy bien, bueno, pues de viaje con los Derbez, temporada 4, se estrena en VIX en Estados Unidos, en Puerto Rico, Estados Unidos y Puerto Rico en VIX, ¿verdad? En Puerto Rico y Estados Unidos, exacto. El 24 de noviembre. El 24 de noviembre, tres capítulos, la siguiente semana dos capítulos más y la siguiente semana otros dos más. Que son como de media hora o un poco más los capítulos, ¿no? Exacto, sí. Un poco más, sí. Un poco más de media hora. Siete capítulos de más o menos como 40 minutos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Mucho gusto a los que no conocía. Eugenio ya tenía el gusto. Y nada, que pasen muy buenas fiestas, que ya se acercan las siguientes navidades. Igualmente, Rafa. Igualmente, un abrazo. 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 Un abrazo.